Hola, mi nombre es Camila, soy una de las profesoras del equipo Arpa Escritura y hoy día les voy a contar qué es un problema de escritura y cómo podemos implementarlo hoy en este contexto en el que todavía es más desafiante ser docentes. Justamente un problema de escritura es un desafío, es un desafío comunicativo que invita a las y a los estudiantes a desarrollar su reflexión, su autonomía. De lo que se trata es de una encrucijada en la que ellos deben asumir un rol, un personaje, una posición específica frente a un dilema ético que solamente puede ser resuelto a través de la escritura, de su propia escritura. Evidentemente esta iniciativa lo que busca es reforzar, modelar, ayudar a que las competencias discursivas de la tela y los estudiantes mejoren. No obstante, su trasfondo más profundo tiene que ver con otorgarles herramientas para que puedan expresar lo que piensan, lo que ven, lo que sienten, es decir, comunicar lo que ellos son a través de la palabra escrita. En cada uno de los problemas que vas a encontrar en nuestra página web, también vas a encontrar un rango etario para que sepas con quién puedes aplicar este problema. Además de una descripción del propio problema que te va a ayudar a ponerlo en contexto y también va a servir de enganche del mismo. Esta actividad se prepara solamente en dos pasos. El primero es que tú, antes de mostrarle a tus estudiantes el problema de escritura, puedas resolverlo. Es muy importante que realices este primer paso porque si lo haces vas a tener a la mano las distintas estrategias que te van a ayudar a solucionar el problema y así cuando reprolimentes los escritos vas a tener muchas más posibilidades de colaborarles efectivamente a las jóvenes y a los jóvenes. El segundo paso es realizar preguntas que los ayuden a activarse en la escritura, es decir, desde el problema mismo entregarles preguntas que los ayuden a orientarse respecto de quiénes son ellos en el problema, qué tienen que escribir, a quién tienen que escribirle y sobre todo por qué tienen que hacerlo, cuál es la urgencia. El segundo paso es muy importante a propósito de que los va a ayudar a identificarse con el personaje que les estamos pidiendo que asuman. Por lo tanto, estas preguntas deben orientarse desde las emociones y deben hacer eco del personaje, como les decía, que ellos tienen que tomar, apropiarse del mismo. Una vez que hiciste estos dos pasos, ya estás listo para desarrollar la actividad con tus estudiantes dependiendo de cómo estén trabajando en tu liceo o en tu escuela y te pedimos que puedas tratar de recabar información respecto de cómo es que ellos llegaron a la solución. Por lo tanto, sugerimos tener una instancia de poder recoger esa información porque también va a ser muy útil para poder saber cómo ellos organizaron su estrategia. Eso, bueno, te invitamos a hacerte parte de la experiencia ARPA y te pedimos que cualquier sugerencia o cualquier duda que tengas nos la cuentes a través de nuestra página web. Sigamos adelante trabajando por la educación de Chile.